Los versículos 17 al 31, es un poco largo el pasaje de hoy. Dice así, la palabra de Dios va a aparecer en esa pantalla. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino sólo uno, Dios. Dios, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Hijo, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Es palabra de Dios. Mis queridos hermanos, si hay algo que es seguro en esta vida, es que todos nosotros vamos a morir algún día. Eso es inevitable. No sabemos cuándo será, en qué momento, no sabemos en qué circunstancia, pero sí sabemos que la muerte es segura, es inevitable. Y este es un tema tan perturbador para muchos, que algunas personas prefieren vivir sin pensar en eso. Ahora, lo cierto es que cada segundo que pasa, mueren miles de personas en el mundo, y cada una de esas muertes es un aviso de lo que nos espera a nosotros algún día. Y aunque yo sé que muchos prefieren vivir la vida presente como que esta vida es todo lo que hay, lo cierto es, hermanos, que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Dios puso eternidad. Es por eso que el hombre es un religioso incurable. Aún el hombre ateo es un religioso incurable. Algo en nuestro interior nos dice que la muerte no es el punto final de nuestra existencia. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para prepararnos adecuadamente, para enfrentarnos a ese momento cuando llegue la hora. Hay algo que tenemos que hacer. Ahora, la pregunta que surge en cada uno de nosotros es, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que estamos haciendo lo correcto? De que estamos haciendo lo que realmente debemos hacer. Esa fue la inquietud de este joven rico en el texto que yo acabo de leerles en el Evangelio de Marcos y que vamos a estudiar juntos en esta mañana. El pasaje nos dice que el Señor había estado por un tiempo en una región llamada Perea, y ahora, hace un par de domingos atrás, está del otro lado del Jordán, y se está dirigiendo lentamente a la ciudad de Jerusalén. Dentro de unos pocos meses, en Jerusalén, el Señor sería arrestado, juzgado y condenado a muerte. Así que nosotros, hermanos, en nuestra predicación, en serie, estamos asistiendo al principio del fin del ministerio terrenal del Señor Jesús. Estamos llegando al final. Y de repente, mientras él seguía su camino, llega este joven, aparentemente muy turbado por el estado de su alma delante de Dios. Leamos otra vez el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos dice que era un joven rico. Lucas agrega que era un joven muy rico. Y que era una persona prominente. Es decir, era un personaje importante dentro de la sociedad de Israel. Así que era un joven que había tenido bastante éxito en la vida. Era joven, era rico y era influyente. Y por si esto fuera poco, era una persona bastante moral, bastante religiosa. Alguien dijo que este es el tipo de joven que a cualquier madre le gustaría para su hija. Joven, rico y famoso. Sin embargo, la historia no revela que este joven tenía una inquietud muy grande en su corazón. Dice el texto que llegó corriendo delante del Señor. Y en esa época, mis hermanos, los ricos no corrían. Los que corrían eran los pobres. Pero dicen que él llegó corriendo y que se hincó de rodillas en señal de sumisión delante del Señor. Y estando en esa posición le pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En otras palabras, maestro, ¿cómo puedo yo estar seguro de que estoy haciendo todas las cosas como las debo hacer para ir al cielo? Este joven lo tenía casi todo en su vida. Pero había una duda que no lo dejaba vivir en paz. Señor dime, yo confío en lo que tú dices. Dime, ¿tú crees que a mí me falta algo más para tener la vida eterna? Pero ahora escuchen la respuesta de Jesús, en el versículo 18. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino uno Dios. Y mis hermanos, si hay algo que nosotros aprendemos inmediatamente, incidentalmente de este pasaje, es que los métodos evangelísticos de nuestro Señor Jesucristo son totalmente opuestos a los métodos evangelísticos modernos de los que vemos por ahí. Yo estoy absolutamente seguro que si este joven le hubiera hecho la misma pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna a uno de estos famosos evangelistas que aparece por televisión? Sin lugar a duda le hubiera dicho, muy fácil, ven y ora conmigo la oración del pecador. O lo que es peor, le hubiera dicho, tú debes invitar a Jesús a que entres a tu corazón. Mis hermanos, no hay frase más ridícula y absurda que esa. No hay. En primer lugar, porque en todo el Nuevo Testamento esa frase no aparece en ningún capítulo y en ningún versículo de ningún libro. Nosotros no vemos a ninguno de los apóstoles del Señor Jesús invitando a la gente a que invite a Jesús a entrar en su corazón. Por una cuestión muy simple, tú no puedes invitar a nadie porque tú estás muerto en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. O sea que decirle a alguien que invite a Jesús a entrar en su corazón es una barbaridad. Por favor, nunca se lo digan a nadie si están evangelizados. De hecho, esta historia es muy extraña porque Cristo le podía haber contestado fácilmente a este muchacho, muy fácil, creer en mí. Lo único que tú tienes que hacer es creer en mí. Pero Cristo sabía que este joven tenía un concepto tan equivocado acerca de sí mismo que él no estaba preparado para recibir esa respuesta. Y entonces el Señor le responde de esta manera. Muchacho, un momento. Tú vienes a mí como un maestro. Tú no vienes a mí como un salvador. Tú vienes a mí como un maestro, como un maestro común y corriente. Como un hombre. Que tiene algo más de sabiduría que los demás. Que enseña, no como un salvador, como un maestro. Y me llamas bueno. Porque en el universo entero solo hay una persona que merece ese calificativo y ese es Dios. No hay ningún hombre bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Si solo soy un maestro. Jesús no está aquí ni negando ni afirmando que él sea Dios. Porque ese no es su foco principal. Él quiere hacerle ver a este joven lo equivocado que estaba cuando él creía de sí mismo que era bueno. Si él llama a Jesús maestro bueno es porque él se consideraba bueno. Pero mis hermanos, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y el Papa Francisco, tampoco. Y la madre Teresa de Calcuta, tampoco. Y mi abuelito que era tampoco. No hay ni siquiera uno. Eso es lo que Jesús quería que este muchacho entendiera. Entonces, al ver su actitud, Jesús le responde en el versículo 19. Ah, tú quieres hablar de salvación. Bueno, le dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mate, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora pregunta, ¿Jesús está enseñando aquí que la salvación es por obras? ¿Por obedecer los mandamientos de la Biblia? No, absolutamente no. Lo que Él quiere hacerle ver a este joven, rico, que es imposible para el hombre salvarse a través de su obediencia. Es imposible. Dios reveló los diez mandamientos para que nosotros podamos evaluarnos objetivamente mirándonos en ese espejo y, hermanos, poder ver lo lejos que nosotros estamos de llenar el estándar de la medida de Dios. Es para eso la ley. Para hacernos convictos de pecado. Mis hermanos, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Escúchame muy bien lo que voy a decir. No existe una sola persona en todo el planeta Tierra que cumpla este mandamiento por un segundo. No existe ninguna persona en todo el planeta que cumpla este mandamiento por un segundo. Y, por favor, ni se te ocurra pensar yo sí. Y el segundo es igual. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ama a tu prójimo con la misma intensidad, con la misma pasión, con la misma energía, con la misma dedicación con la que te amas a ti mismo. Pregunta, hermano, ¿tú cumples los mandamientos? ¿Realmente tú crees que cumple los mandamientos? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Imposible. Imposible. ¿Cuál es el problema? El problema es que este joven no entendía del todo cuál era el verdadero alcance de la ley. Por eso, este muchacho, en una forma atrevida, desubicada, yo diría hasta insolente, le responde al Señor Jesús en el versículo 20, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, se agrega una frase a la respuesta del muchacho. El muchacho dice, ¿qué más me falta? Como preguntándole a Jesús, ¿tú crees que me falta algo? Yo creo que no, pero si me falta algo, ¿qué es? Y esto es interesante, porque si bien él estaba bastante seguro acerca de su bondad, de su moral, él tenía una duda en su corazón. Y hermanos, ese es el gran problema que tienen aquellos que pretenden salvarse, haciendo cosas buenas, haciendo buenas obras, no hay forma de saber si tú estás haciendo lo suficiente. Siempre tienes la intención, la sensación de que falta algo. Y dice el versículo 21, entonces Jesús, mirándole, le llamó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Hermanos, qué tremenda reacción la del Señor Jesucristo. Si nos hubiera tocado a nosotros ese muchacho, hubiéramos reaccionado molesto, indignado, airado por el atrevimiento de este muchacho. Jesús le podía haber dicho, pero qué mentiroso y qué soberbio que tú eres, muchacho. Él es tan ciego que no puede darte cuenta que no existe ningún ser humano en todo el mundo que pueda llenar la medida de la ley de Dios. Pero no, dice el texto, que Jesús, mirándole, le amó. Y el Evangelio de Marcos es el único que incluye este detalle. El Señor Jesucristo sintió una profunda compasión por este joven que estaba totalmente perdido en su moralidad. Mi amigo, nadie puede salvarse guardando los mandamientos. Nadie. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros pecamos, no estamos violando un mandamiento, estamos violando toda la ley. La ley es un todo. Como una cadena. Si tú rompes un eslabón, dañaste la cadena. Hay gente que dice, bueno, pero fue sólo una mentirita, pastor. El problema no es la mentirita. El problema es que con esa mentirita tú violaste toda la ley de Dios. Toda, completa. Y esa ley es un reflejo del carácter santo de Dios. De manera que cada vez que nosotros pecamos, es un atentado directo contra el carácter santo de Dios. Por eso Santiago escribió, en Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Mi amigo, esto es simple. Si tú te quieres salvar, guardando obediencia, tú debes obedecer todos y cada uno de los diez mandamientos de la Biblia, todos los días de tu vida, en cada momento y en cada lugar. Y si tú eres realmente honesto contigo mismo, no conmigo, contigo, ya debes haberte dado cuenta que eso es absolutamente imposible para cualquiera de nosotros. Y eso es precisamente lo que Cristo quiere hacer ver a este joven rico, porque lo amó. No fue con una actitud de cinismo que el Señor trató a este joven, fue con amor. Ahora, mis hermanos, por fin, ¿cuántas cosas le faltaban a este joven? ¿Tres o una? Porque Jesús le dice, una cosa te hace falta. Pero después le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Cuántas cosas le faltaban al muchacho? ¿Tres o una? Una sola, seguir a Jesús. Seguir a Jesús, el punto aquí no es que este joven por vender sus bienes y entregar la ganancia de ello a los pobres, este joven iba a ir al cielo como una recompensa por lo que hizo. No, es por seguir a Jesús, mis hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Es por seguir a Jesús. Ahora, el vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres era una evidencia externa de que Él había removido el ídolo que Él tenía en su corazón, las riquezas. Para ser entonces de Cristo el único objeto de su adoración, el único objeto de su satisfacción, el único objeto de su deleite. Mi amigo, mi hermano, mientras tú dependas de otras cosas de este mundo para tu felicidad, mientras tú dependes de otras cosas de este mundo para encontrar satisfacción en la vida, mientras haya cosas aparte de nuestro Señor Jesucristo en la que tú estás descansando tu identidad, es imposible, y me cree, es imposible que tú puedas creer aunque diga que crees. Es muy fácil, mis hermanos, decir, yo creo en Jesús con la boca. Muy fácil. Pero si hay otras cosas, aparte de Jesús, en las que tú descansas para ser feliz, tú no crees. Una cosa es decir que tú crees y otra cosa es demostrar confianza dependiendo únicamente en Él y encontrando únicamente en Él satisfacción y felicidad. ¿Sabes lo que Jesús le está diciendo a este joven, mis hermanos? Joven, déjame decirte algo. Imagínate la vida sin dinero. Sin nada de dinero. Imagínate la vida sin tus bienes, sin tus casas, sin tus carros, sin tus títulos, sin tus muebles, sin tu ropa, sin tu cuenta bancaria. Imagínate una vida en la que sólo me tienes a mí. Pregunta, ¿estaría satisfecho? ¿Realmente estaría satisfecho? Mis hermanos, lo que Jesús está haciendo aquí es una cooperación a corazón abierto. Y Él está tratando de meter el bisturí lo más profundo posible para tocar el nervio central de la idolatría de este joven. ¿Saben ustedes cuántas personas hay en el mundo y que llenan iglesias e iglesias que creen y en realidad no creen? ¿Qué creen? Pero en realidad no creen. Personas que tienen a Cristo como algo más en su vida. Algo más. Un complemento más. Un adorno más. Algo más que suma. Pero Cristo no es su todo. Mi amigo, escúchame bien. Si Cristo no es todo para ti, Cristo es nada para ti. Él debe serlo todo. Es por eso que Cristo dice en Lucas capítulo 14, versículo 33 Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y el que habla aquí es Jesús y lo voy a repetir. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y fíjense que yo digo que no renuncia, no que pierde o deja todo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Mis hermanos, es imposible seguir aferrado con este brazo a estas cosas de este mundo y al mismo tiempo tratar de aferrarte de Jesús con el otro. Es imposible. Algo tienes que soltar. Algo tienes que soltar. Pastor, esto significa, usted me está queriendo decir que todos los creyentes tenemos que ser muy pobres y vivir debajo de un puente. Absolutamente no. Absolutamente no, mis hermanos. En la Biblia nosotros encontramos muchos importantísimos personajes en la historia de la redención que eran ricos. Abraham era rico. Job era rico. Pero saben que a la hora de la prueba ellos demostraron que Dios era todo para ellos. Que Dios estaba primero. Abraham, mis hermanos, Génesis capítulo 22. Abraham esperó a Isaac veinticinco años. Su esposa Sara era estéril y él tenía cien años. Veinticinco años y llegó el hijo amado. El hijo adorado. El hijo tan esperado. Pero, ¿qué pasó? Cuando el muchacho tenía catorce, quince años Dios le dice toma ese hijo que tanto amas y degüéllalo para mí. ¿Qué hizo Abraham? Si el ángel no aparece Abraham degollaba a Isaac sin dudarlo un instante. ¿Saben por qué? Porque Abraham no idolatraba a Isaac idolatraba a Dios. Pregunta ¿Tú harías exactamente lo mismo? ¿Realmente es Dios tu todo? Y nosotros sabemos que este joven de la historia no pasó la prueba. Versículo 22 pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. En ese momento crucial de su vida quedó evidenciado claramente quién era realmente el Dios para este muchacho. Mis hermanos el cáncer del materialismo había hecho metástasis en el corazón de este joven. Toda su vida dependía de las riquezas. El problema de este joven no era que él tenía muchas riquezas. No es un problema tener muchas riquezas. El problema es que las riquezas los tenían a él. Él no tenía las riquezas. Las riquezas lo tenían a él. Y nadie que no esté dispuesto a renunciar a esa esclavitud puede abrazar a Cristo de todo corazón. Ahora, ¿saben cuál es el verdadero problema aquí? Que ningún ser humano puede liberarse de esa tiranía por sí mismo. Ninguno. Nadie. Nadie puede liberarse de esa esclavitud en sus propias fuerzas. De ahí la palabra de Jesús en los versículos 23 al 26 Jesús dice ¿cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles hijos ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible. Y no sé si habrán notado que dos veces los discípulos se asombran de las palabras de Jesús ¿saben por qué? Porque en esa época en la época de Israel el tener muchas riquezas era un síntoma inequívoco de bendición. Para los judíos cuanto más riqueza tú tenías Dios más te había bendecido y Jesús está diciendo absolutamente todo lo contrario. Y esa es la gran enseñanza en toda esta sección la salvación es imposible para los hombres sean ricos sean pobres no importa la condición en la que viva sin distinción mis hermanos la salvación es imposible para los hombres. Pero ¿qué pasa? Los ricos son más vulnerables a sentirse tan satisfechos con su riqueza con todo lo que poseen que pueden llegar a ser incapaces de percibir lo impotentes que son. Los ricos están tan acostumbrados a que todo lo resuelven por ellos mismos basta con tomar la chequera o hacer un cheque o pegar un tarjetazo ellos no dependen de Dios dependen de su cuenta de banco entonces es muy difícil que ellos puedan ver su verdadera dependencia es muy difícil que puedan ver su miseria es muy difícil que ellos puedan ver el estado deplorable en el que se encuentra por eso es que Jesús dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios mis hermanos las riquezas pueden llegar a ser un gran problema las riquezas pueden llegar a ser un gran obstáculo e impedir que los hombres vengan a Cristo con la humildad con la confianza y con la obediencia como lo hace un niño recuerdan la semana pasada el texto de la semana pasada Jesús llamó a un niño y el niño obedeció de inmediato sin poner ninguna condición porque ese niño confiaba plenamente en Jesús y dice que nosotros debemos venir como ese niño para entrar en el reino de Dios y los ricos no lo hacen porque confían en sí mismo ahora entre la pregunta de los discípulos bueno entonces ¿quién podrá ser salvo? la respuesta de Jesús hermanos es contundente nadie absolutamente nadie para los hombres es imposible hermanos no podemos cambiarnos a nosotros nosotros mismos no podemos limpiarnos de nuestros pecados no podemos disponer nuestro propio corazón para amar a Dios para amar su gloria por encima de todo aún de nuestra propia vida eso es imposible todos estamos encadenados y condenados a ser unos esclavos miserables del pecado a menos que un poder superior un poder sobrenatural intervenga a nuestro favor y esto nos lleva a la otra enseñanza de nuestro texto la salvación solo es posible para Dios a través de la persona de Cristo la salvación es imposible para los hombres la salvación es posible para Dios veamos otra vez el versículo 27 Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible más para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios mis queridos hermanos hay esperanza para el hombre porque Dios es todopoderoso porque Dios puede vencer la obstinación de tu corazón porque Dios puede destruir nuestra idolatría y es importante resaltar esto porque así como hay muchas personas que creen que no necesitan a Cristo para salvación también hay personas que tampoco vienen a Cristo porque desconfían de sí mismos y dicen yo no voy a poder vivir la vida cristiana correctamente para qué voy a venir a Cristo si yo no lo voy a poder hacer mejor ni lo intento hay dos clases de personas y saben cuál es la respuesta de la Biblia a esto claro que tú no vas a poder por ti mismo por supuesto que tú no vas a poder vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas por tus propias capacidades la salvación es imposible para los hombres pero no es imposible para Dios mi amigo tú no puedes por ti mismo romper las cadenas que te mantienen esclavizado a este mundo que te mantienen esclavizado al pecado pero créeme lo que te digo Dios sí puede Dios puede hacerlo y aún si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y te conviertes dicen cristiano créeme tú no vas a poder vivir la vida cristiana dependiendo de ti mismo pero te repito Dios es todopoderoso y Él puede cambiar el corazón de los hombres como cambió el corazón de los apóstoles versículo 28 entonces Pedro comenzó a decirle aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido y no podemos saber la ciencia cierta realmente que había en la mente de Pedro cuando dijo esto yo no sé si él está diciendo aquí señor yo no entiendo por qué tú dices que nadie puede hacer eso porque eso es exactamente lo que todos nosotros hicimos lo dejamos todo y te seguimos a ti yo no sé si Pedro en un arrebato de orgullo se estaba comparando con el joven rico y se estaban envaneciendo pero lo cierto es hermanos que los apóstoles estuvieron dispuestos a renunciar a muchísimas cosas para seguir a Cristo inclusive su propia vida eso es verdad y en el evangelio paralelo de Mateo se agrega una pregunta al final de los dichos de Pedro Pedro dice ¿qué pues tendremos? es decir Pedro le está diciendo dejamos todo te seguimos y ahora ¿qué vamos a tener? Jesús le responde en los versículos 29 y 30 de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casa hermanos hermanas madres hijos tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna y vamos a hacer un alto aquí porque este texto que yo acabo de leer es uno de los textos favoritos de los que predican el famoso evangelio de la prosperidad este y yo debo ser honesto cada vez que escucho predicar ese tipo de cosas lo que me produce a mí son náuseas literalmente soy sincero con ustedes náuseas cuando escucho a supuestos pastores y predicadores decir ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos tú eres el hijo de un rey y debes vivir como un rey ven a Cristo pacta con Dios y tendrás casas fabulosas mansiones autos lujosos en la puerta vas a ser rico vas a tener los mejores sueldos vas a tener salud es una maravilla tener a Cristo hermano eso me produce náuseas porque este es un mensaje diabólico infernal y nauseabundo porque todo eso que yo acabo de decir es mentira es mentira y no es lo que el Señor Jesucristo está queriendo decir aquí lo que el Señor está reiterando aquí es lo que Él ya ha venido diciendo anteriormente que es imposible seguirlo a Él sin estar dispuesto a renunciar a todo incluyendo a la familia hay individuos que han tomado la decisión de dejar todo para seguir a Cristo solamente a Jesús sin importar las consecuencias y de paso esto no significa que el cristiano tiene que dejar de hablarle a su familia no o desatender a su familia no lo que Cristo está diciendo aquí es que muy probable que si tú decides seguir a Cristo tu familia te aborrezca por causa de la fe lo que Jesús está diciendo aquí mis hermanos es conmigo es todo o nada yo no soy plato de segunda mesa yo no soy un adorno religioso yo no soy un complemento yo no soy algo más en tu vida o yo lo soy todo o yo lo soy nada eso es lo que Jesús está diciendo lo que le está diciendo a Pedro es que no hay nadie que deje todo para seguirlo a Él que no sea hiper feliz y bendecido hermanos es un privilegio y un gozo ser cristiano eso es lo que Jesús está diciendo el que no está dispuesto a pagar ese precio por causa de Cristo por causa del Evangelio no puede ser cristiano el gran problema es que todos nosotros somos demasiado débiles para hacer algo así a menos que vengamos a Cristo en dependencia de Cristo para los hombres es imposible pero hay esperanza para ti mi amigo porque lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios la salvación está disponible para toda clase de hombres porque Dios es todopoderoso fue Dios el que proveyó el remedio a través de la persona de su Hijo Jesucristo fue Dios el que abrió nuestros ojos para que veamos la tremenda necesidad que tenemos de ser salvos es Dios el que inclina nuestra voluntad para que ablacemos por medio de la fe y de todo corazón lo que Cristo ofrece en el Evangelio pero eres tú el que debes venir a Él en dependencia Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloría ese es el punto focal del Evangelio mis hermanos la total impotencia del hombre constrastrada con el absoluto poder de Dios hay salvación completa y gratuita por medio de la fe en la obra redentora llevada a cabo por nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo en la Cruz de Calvario mi amigo si tú vienes a Cristo tú vas a perderlo todo pero vas a ganarlo todo eso es lo que está diciendo el versículo 29 y 30 lo que el Señor está diciendo aquí es aún si tú pierdes todo por causa de mí lo que vas a obtener por el hecho de tenerme a mí será infinitamente más satisfactorio más gozoso que cualquier cosa de este mundo que hayas podido perder es por eso que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8 versículo 18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse y nuestro pasaje finaliza con una advertencia versículo 31 pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros y esta es una frase un poco oscura dentro del contexto como que estuviera un poco fuera de lugar pero la idea es la siguiente la forma de obrar de Dios desafía nuestras ideas preconcebidas el joven rico de esta historia al principio parecía estar cerca del reino de los cielos porque era una persona moral una persona religiosa que admiraba a Jesús al principio parecía estar cerca del reino de Dios pero al final demostró que estaba muy lejos según el criterio del mundo este joven había tenido una vida muy exitosa era joven era rico era influyente pertenecía a la alta sociedad pero según el criterio de Cristo era un pobre esclavo que estaba arruinando su vida en medio de su opulencia y en medio de su moralidad y que nos enseña esto a nosotros que hermanos nosotros tenemos que aprender a evaluar las cosas según el criterio de Dios y no según el criterio del mundo de este lado de la eternidad el mundo celebra la riqueza la fama la popularidad la belleza física y no hay nada de malo en el hecho de ser rico de ser famoso de ser popular o de ser bien parecido pero déjame decirte algo mi amigo si eso es todo lo que tú tienes en este mundo tú no tienes absolutamente nada que tenga valor eterno todo es temporal y todo es pasajero tenerlo todo sin tener a Cristo es tener una existencia miserable aquí y ahora y una pérdida total cuando traspases esa línea que separa el tiempo de la eternidad tener a Cristo es tenerlo todo aunque tú no tengas nada más que eso mi amigo yo no sé si tú eres rico si tú eres pobre o en qué condición vives pero si tú quieres realmente heredar la vida eterna una cosa te hace falta una sola cosa te hace falta reconoce tu impotencia para salvarte y ven a Cristo con la disposición de seguirle únicamente a Él como tu Señor y Salvador allí donde estás clámalo a Él por misericordia clámalo a Él por el perdón de tus pecados mi amigo no pretendas hacer en tu propia fuerza lo que sólo Dios puede hacer por ti la salvación es imposible para los hombres tú necesitas urgentemente que la justicia perfecta de Cristo obtenida en la cruz del Calvario sea puesta en tu cuenta por medio de la fe mi amigo ven a Cristo ven a la cruz no te vayas hoy de este lugar en la misma condición espiritual en la que llegaste vamos a orar